Avanzamos con el protocolo de abuso sexual infantil, el protocolo estuvo trabajado todo el año pasado, quedaban unas correcciones que fueron resueltas y se resolvió pasarlo ya a todas las instituciones para que hagan las últimas correcciones de cada una de las partes y del todo, porque habíamos estado trabajando sobre las partes de algunos organismos, ahora todo el mundo tiene la responsabilidad de revisar todo el protocolo y la idea es que la próxima reunión del Consejo ya sea aprobado y se pase al Poder Ejecutivo para que lo envíe a la Cámara de Diputados. El protocolo lo que plantea es un instrumento que sirve para cualquier persona de la sociedad para saber cómo se interviene en situación de abuso sexual infantil. Tiene tres capítulos primero que son de definiciones, de conceptos, donde cualquier persona lo puede empezar a leer y entiende claramente a qué se refiere la situación de abuso sexual infantil. Después tiene un capítulo que son los indicadores que está planteado para cualquier actor social, que es decir, cuando uno está en contacto con niños, cuáles son las conductas o los gestos o las situaciones que al observar pueden presuponer la situación de un abuso sexual infantil. Y después tiene capítulos que va siendo, digamos, de cada una de las instituciones que participa, que son los ministerios, la policía y la justicia, y va indicando cómo va a intervenir cada uno de estos actores ante la situación de un abuso sexual infantil. El protocolo como instrumento tiene dos objetivos. Primero es, digamos, regularizar o instrumentar una intervención en el abuso sexual infantil en todos los estamentos, tanto institucionales como sociales. Pero además es un instrumento de capacitación. Entonces implica una necesidad urgente ante una situación que se está generando, no solamente en la provincia de La Pampa, sino en el país, de una cuestión que existía pero que se está empezando a denunciar. Como este instrumento va a ordenar, ordena la denuncia, ordena la intervención con el niño, nosotros aspiramos a que durante este año ya empiece en funcionamiento, ya que se ha aprobado, porque va a implicar una tarea de empezar a capacitar a actores. No solamente por ahí los estatales, sino también tenemos que generar con este documento una capacitación en toda instancia donde haya chicos que estén con adultos, que sean responsables. ¿Cuántas son las denuncias que se radican en la provincia de La Pampa anualmente por casos de abuso sexual infantil? Mirá, nosotros estadística clara de abuso sexual infantil no hay en el país. Lo que podemos decir en la provincia de La Pampa es que desde que estamos con la Defensoría hemos visto que las consultas, tanto de los actores institucionales, es decir, tanto de ámbitos escolares, de ámbitos sociales, sobre la consulta, cada vez mayor. Mirá, acá semanas atrás la madre de un joven que practica fútbol en el Club McAllister denunció que su hijo había sido abusado sexualmente por el entrenador del equipo. ¿Tomaron intervención ustedes en el caso? Mirá, nosotros en la situación de la madre específicamente no. Ella directamente, ellos realizaron la denuncia judicial, que después fue derivada al ámbito donde se había producido. Sí, nosotros tuvimos consulta, que nosotros, bueno, para proteger la identidad y todo eso, pero hemos tenido consulta de personas que son mayores. ¿Cuántas fueron las consultas? Nosotros hemos recibido dos consultas, dos consultas que son diferentes, dos situaciones particulares que están referidos a, digamos, a, en este momento adultos, pero que en su momento adolescentes que practicaban fútbol en clubes.